Estamos filmando en el apartamento de un plástico y bolsa y lo que me encontrábamos para salir, entonces al final salí y cuando salí entonces ya empezó otra vez, pero entonces el plástico se me fue para el aire, y aquí está el baile, las ventanas, la cocina, tomando vino, y aquí y aquí está la niña Leila, mira amiguitos ricos y dándole, la pechulita le pago a mi hombre, quien la ve tan juiciosista, mira mi amiguita, se provoca por favor, le tiene tapetes, la cena llena, la cena llena, la nevera llena, la nevera llena, porque le compro de todo, vea, tiene fotos de ella por todos lados, mejor dicho, esto que he grabado para el noticiero de los chismosos.